El día de hoy, en Momentos de Telenovela, quiero contarte un verdadero cuento de fantasía, donde el amor, la superstición y un poquito de dolor son los ingredientes principales de esta gran historia. Mi adorable maldición. Es la niña maldita, la que trae la muerte grabada en el cuerpo, la que mató a su madre al nacer. Mi adorable maldición, narra la historia de Aurora, una bella adolescente estigmatizada por la partera del pueblo, como criatura surgida del mal, portadora de desgracia, dolor y muerte. Aquellas bellas leyendas se transformaron en supersticiones, en mentiras malintencionadas, que poco a poco se confundieron con la realidad, hasta dejar a su gente desorientada y ciega. Es un formato, he comentado, de origen colombiano, de la pluma de Julio Jiménez, fue Lola Calamidades. Allá tuvo mucho éxito, caminó muy bien. Y eso, de alguna manera, no obstante, implica que acá, pues tengamos, demos por sentado un éxito, ¿no? Aquí ha habido un gran trabajo de Gabriela Ortigosa, nuestra escritora, con su gran equipo de escritores, valga la redundancia, para tratar de tropicalizar este clásico colombiano. Evidentemente, pues una versión, pues sí, también diferente, tenemos que adaptarla un poco a la idiosincrasia de nuestro público en México. Un elenco entrañable, protagonizada por Renata Notni y Pablo Lail, Mi Adorable Maldición se viste de gala con el talento de Patti Díaz, Maya Michalska, Patti Navidad, Cecilia Gabriela, Roberto Blandón, Laura Carmay, Socorro Bonilla, Alejandro Ávila, Ernesto Gómez Cruz y José Carlos Ruiz. Siempre me ocupa, o procuro encontrar el intérprete adecuado a cada personaje. Sí, las sesiones son complicadas, el casting, en fin, la decisión más, porque aquí lo personal tiene uno que hacerlo a un lado. El único objetivo y el único fin para el que uno debe de ver y tener mente despejada es por el producto. Sí, a veces es difícil porque a lo largo del camino uno hace amistades con actores, con actrices, pero vuelvo a subrayar, la objetividad es fundamental para que el cuento se cuente como debe ser contado. Cuando tengo tiempo libre, pues me pongo a estudiar para la universidad, que es tacanija. Sí, pero tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? Tenemos que encontrar la manera de vernos. El destino llevará a Aurora a alejarse del pueblo que la vio nacer, para volver con el paso del tiempo, en una lucha por recuperar su pasado y consolidar su amor, vencer al temor y cambiar la vida de quienes un día la consideraron una maldición. Es que no saben quién te has vuelto, mi locura, porque no saben que es cuando no has sentido grito, que en tus manos las heridas se recorren, que vivir sin ti ya no me había sentido, y aunque digan que tú no eres para ti, yo me quedo aquí contigo. Una producción de Ignacio Sada, que cuenta con el argumento original de Julio Jiménez, el encanto de un pueblo como El Salado, donde un sinnúmero de personajes harán única la historia de Aurora y Rodrigo. La oportunidad o las oportunidades que la empresa nos ha dado, pluralizo porque yo siempre hablo de un equipo, no soy yo solo, le hemos apostado a este tipo de contenidos, voy a hacer remembranza de un refugio para el amor, luego hicimos, bueno, por siempre mi amor, que era más urbana, pero un refugio era más campirana, y luego, bueno, platicábamos antes de la entrevista de Simplemente María, que es el clásico de clásicos, y ahora mi adorable maldición. Yo creo que el ingrediente, si usted me preguntara, que tiene todos estos proyectos, es que son personajes de carne y hueso, tratamos de hacerlos así, y sobre todo que hay una gran dosis de aspiracionalidad en el personaje. Eso lleva a que el público se pueda identificar con el personaje, y de alguna manera, pues, enganche y quiera vivir las alegrías o desventuras que vive un personaje. Rodrigo y Aurora volverán a reunirse en el cementerio del pueblo, en situaciones totalmente distintas. Una mujer en crisis, muy diferente a la chica de la que él se enamoró tiempo atrás. Mi adorable maldición, un cuento fantástico que te va a encantar.